La actriz Ángela Torres participó este sábado del programa Podemos Hablar, que conduce Andy Kuznetsov, y se refirió a Juan D'Artes, quien fue su compañero de elenco en la grabación de la tira Simona. Torres comenzó su relato con una definición fuerte sobre Juan D'Artes, es medio psicópata en todos los sentidos. Dentro de lo que podía, porque estaba destruido, él intentaba relacionarse de alguna manera como para que lo banques o lo entiendas. Sin embargo, ella contó que, para cuando empezó la grabación, ya tenía ejemplos claros de cómo quería manejarme e ir llevando la situación, aunque reconoció que no sabía nada de la denuncia que había hecho Calu Rivero. Torres comentó cuál fue su reacción cuando se enteró que iba a trabajar con D'Artes. Admito que no me puse muy contenta. Soltó. Yo también lo conozco porque mi mamá estaba en patito feo y yo la acompañé mucho. Y yo recuerdo que él con Griselda, Siciliani, todo mal punto. Entré ahí con un concepto de él y de su persona no tan errado al final de lo que fue, explicó. Luego, recordó un día en que D'Artes, acorralado por las denuncias y en el foco de los medios, buscó ganarse el apoyo de sus compañeros de trabajo en Simona. Un día paró a todo el elenco diciendo que él creía en Dios, que él sabía que iba a haber justicia. Toda una situación donde se terminó aplaudiéndolo, precisó.Torres contó que en esa situación, D'Artes la abrazó y le dijo. Yo no te quiero arruinar este proyecto. En tanto, ella confesó. Yo me sentía muy incómoda. En un moneto, le dije por favor, no hablemos más de esto, trabajemos. Hoy no puedo ver escenas de Simona. De repente, estoy viendo una escena y aparece él y no me gusta.